Desde superhéroes que pueden sintonizar radios hasta gente que se puede teletransportar pequeñísimas distancias, contamos los 15 más inútiles personajes de cómics que harán que se te salten los ojos. Número 15. Dog Welder, el soldador de perros. El personaje pertenece a DC Comics, es parte de la serie Hitman de Gar Tenis, y Dog Welder es miembro de un grupo de superhéroes llamado la sección 8. La mayoría de sus miembros tienen poderes descabellados, por ejemplo uno obtiene fuerza al baberlicor, pero Dog Welder se lleva el premio, él anda cargando un soplete con el que suelda perros a tu cara. Porque, tú sabes, sin perros un soldador por supuesto es inútil. Número 14. Al Mighty Dólar, el todopoderoso dólar. Este personaje fue creado por Buzz Hickson, Mike de Carlo y José Delbo. Un carácter llamado J. Pennington Penny Baker asiste a un campamento de autoestima y termina con un superpoder otorgado por un científico loco. ¿Qué puede hacer? Bueno, él puede disparar dinero desde sus muñecas, pero no solo dinero, sino peniques, monedas de un centavo. Aparentemente su poder es tan inútil que hay países que ni siquiera reconocen lo que lanza contra sus enemigos, como Francia. Número 13. Cypher, código. Una creación de Marvel para la línea X-Men, tal vez hayas oído de él, es el tipo que puede traducir cosas, ese es su superpoder. Aparece cada cierto tiempo para leer algún texto antiguo, o leer algún lenguaje corporal. Bastante inútil. Así que Marvel lo asesinó, entonces lo resucitó con algún poder algo más útil, entonces lo mató de nuevo, y lo resucitó. Es el tipo de superhéroe que resucitas cada vez que no puedes leer la etiqueta de un tarro de frijoles, entonces inmediatamente lo matas para no tener que lidiar con él de nuevo. Número 12. Red Bee, abeja roja. Este tipo apareció por primera vez en 1940, pero ni en Marvel ni en DC, sino en Duality Comics, más tarde lo compró DC. Su poder es atacar a la gente con abejas entrenadas y con un arma aguijón. Se hizo tan popular que ninguna empresa compró su licencia y pasó a dominio público. Así que ahora cualquiera puede continuar con las aventuras de Rick Rally Galli y Red Bee. Vas a tener un montón de diversión tratando de explicarte por qué mantiene a su abeja favorita, llamada Michael, dentro de la hebilla de su cinturón para usarla solo en circunstancias especiales. Estoy deseando leerlo. Número 11. Skate Man, el hombre Skate. ¿Recuerdas aquellos tiempos en que creabas un personaje de cómic tan fantástico que lo cancelaban después del primer número? Les presento a Skate Man quien no tiene ningún superpoder y cuyo único rasgo definitorio es que usa un pañuelo en la cara y usa patines. En 1990 Kitchen Sink press premió al único número de este personaje como el peor cómic de los últimos 25 años. Siento que es un premio un tanto inmerecido, ya que me permite vivir mi fantasía de hacer cosas estúpidas sin ninguna razón en absoluto. Número 10. Legion of Super Peds. La Legión de las Super Mascotas. Seguro han escuchado sobre Crypto el super perro, el perro que envió Yorel, padre de Superman, desde Krypton antes de explotar en un cohete de pruebas, para asegurarse de que funcionaba. Pero sabías que también envió un mono llamado Bepo en otro cohete de pruebas. La Legión de Super Mascotas también la integra a Stricti, el super gato quien fue infectado con X-Kryptonita, que aparentemente otorga a los animales los poderes de Superman. En adición a estos, también está Come del Super Caballo, quien se transforma en humano y le hace el amor a Super Chica un año antes de que se transformara nuevamente en un caballo. Todos usan capas y siguen las órdenes de Superman. Número 9. Squirrel Girl, la chica ardilla. Marvel, 1992. Sabes si te estás quedando sin ideas, cuando literalmente tomas los rasgos de un animal del bosque, se los das a un personaje y llamas a eso super poder. Squirrel Girl puede hablar con ardillas, y tiene habilidades de ardilla, y le puede decir a las ardillas que hagan cosas, también luce como una ardilla. Fue miembro de los Vengadores de los Grandes Lagos, y ahora de cuando en cuando actúa como niñera de los hijos de Luke Cage. Esta chica es bastante loca. Número 8. Razor Bat. Este tipo es como Squirrel Girl pero peor, y luce como si alguien se hubiera disfrazado de un personaje de Dota 2. Su primera aparición fue en el espectacular Spider-Man, un hombre que se disfraza de jabalí para luchar contra el crimen. Así es, no tiene los poderes de un jabalí, él solo se pone una cabeza de cerdo y hace sus cosas. Pero él si tiene un super poder, o si, él puede manejar cualquier vehículo. Un cerdo. Que pude manejar cualquier vehículo. He pensado que tal vez se trate de alguna metáfora, un simbolismo sobre los conductores, pero no. Es solo un puto cerdo que puede manejar cualquier coche. Bien hecho. Número 7. Mater y Terlad. El chico come cosas. Este personaje es parte de la legión de superhéroes, parte de la línea de sed de adolescentes del siglo 31. Este chico lo logró apenas por un tecnicismo, su poder es que puede comer cualquier tipo de sustancia, como ladrillos, puertas y vegetales, sin morir. Eso es, no puede pelear, no tiene ningún tipo de poder, solo puede comer cosas y no morir. Quiero que piensen lo práctico de esto por un momento. Otros superhéroes pueden atravesar puertas de un puñetazo, derretir misiles con sus ojos, pero este payaso puede comer cualquier cosa y no morir. ¿Bajo qué circunstancias es esto útil? Número 6. Infectious Glass, la chica infecciosa. Este carácter no logró entrar a la legión de superhéroes, es una extraterrestre del planeta Sontur, donde todos son una enfermedad infecciosa caminante. Su poder es hacer sentir a la gente enferma cuando aparece, es el epítome de guerra biológica. Puede apuntar y controlar su poder infeccioso, pero usualmente ataca a sus compañeros por accidente. La verdad es que vale para poca cosa, a menos que quieras faltar un día a clases. Número 5. Dorman, el hombre puerta. Este superhéroe en el papel suena como un chiste, pero cuando te paras un momento a pensarlo, te das cuenta en que realmente es un chiste. Dorman puede teletransportarse a cualquier parte del mundo que quiera, pero solo si está en la habitación de al lado. Algo útil en, tal vez, un escenario, alguien no puede entrar a una habitación porque está bloqueada por el otro lado. El resto del tiempo Dorman pasa el rato sentado esperando que alguien le pida que lo mueva ligeramente de lugar. Una profesión de alta demanda, por supuesto. Número 4. Ulises Solo Monarcher. Este personaje estuvo envuelto en un accidente que le puso fin a la vida de su hermano, donde su cabeza fue aplastada. Desde ese momento él busca vengarse del conductor del camión que lo hizo. Su superpoder viene de su nuevo cráneo. La sorprendente habilidad de recibir transmisiones de las radios ciudadanas. Usa su radical poder para cazar al camionero. Y el cómic termina después de 12 números de la gloriosa saga del tipo que podía escuchar la radio a través de su cráneo. Cosa que puedes hacer con muchos otros aparatos de todas formas. Número 3. Magod, gusano. Este tipo es como Hulk. Pero innecesariamente disminuido porque su sistema digestivo consiste en dos babosas. Y el único método en que puede obtener super fuerza es que las babosas abandonen su cuerpo, reúnan nutrientes y regresen. Otros superhéroes pueden invocar gran fuerza solo pensando en ello. Pero supongo que esperar que tus babosas intestinales se chupen algún super jugo también funciona. Número 2. Bonesing Boy, el chico rebotador. Un chico que puede inflarse a sí mismo hasta el punto de convertirse en una pelota saltarina. Por mucho tiempo los otros superhéroes pensaban que era un fracasado que solo ocupaba espacio. Hasta que, oh sorpresa, les probó que se equivocaban. Él puede, de hecho, rodar y rebotar sobre sus enemigos, probándose, claramente, que está a la par que Batman y el resto. Número 1. Arnfall of Boy, el chico que se saca el brazo. Su nombre describe exactamente su poder, se arranca al brazo del cuerpo con el que masacra a sus enemigos. Eso es, es todo lo que puede hacer, básicamente su superpoder es una discapacidad. Muchos niños hoy en día ansían ser como Superman o Batman, pero que niño dice, cuando crezca voy a arrancarme el brazo y golpear gente con él hasta matarlos. Aunque admitámoslo, eso sería mejor que drogarse. Eso sería todo por hoy. Si piensas que faltó algún superhéroe idiota, coméntalo más abajo. Hasta la próxima.